16 proyectos, el concepto de total no es una participación muy significativa de un sector mío, es un sector perfecto, la gran mayoría en el tema de la creación de laboratorios y todo el laboratorio, es un tema crítico, así que tras la organización de las informaciones interesantes, terminando los proyectos que se han aprobado en todo el sistema general. La creación de la República durante el periodo 2010-2014, actualmente es el presidente del Movimiento Político Mía, del cual es cofundador. Se han aprobado servicios públicos, el doctor se incorporará el nuevo cargo fijo en la energía y sigue aprobando proyectos para buscar la eliminación de este cargo fijo y otorgar un hijo vital a las poblaciones de menores ingresos. Los invito para que escuchemos al doctor Carlos Salmejo Anábales. Buenos días para todos y para todas, un primer saludo a la doctora Guillermina Pao, representante de la Cámara del Departamento del Valle, Movimiento Mía, y también a los funcionarios del Gobierno Nacional, así como también a todos los invitados y ponentes a este año, que convergen dos puntos, dos aspectos, dos facetas, que son relacionadas con los derechos de las comunidades y por otro lado, con los servicios públicos. Ya pues estamos dando fin a esta audiencia pública, pero como bien lo han manifestado algunos de los panelistas, pues tenemos que seguir trabajando, esto es como el amo de bocas, para que realmente se solucione la problemática energética del mito, la paz y la dirección. Muy buenas, estamos con el doctor Carlos Alberto Baena, presidente del Movimiento Mía. Doctor Carlos Alberto Baena, muy buenos días. Muy buenos días, cordial salud, me alegra compartir con ustedes. Ah bueno, nos complace mucho que nos conceda esta entrevista a Azul TV, quiero pedirle el favor que nos comente y nos diga sobre las conclusiones de esta audiencia pública. Es una audiencia pública muy interesante, lo que se está buscando con esta audiencia pública por parte de la doctora Guillermina Abrao, nuestra representante de la Cámara por el Departamento del Valle y Vocera, de la bancada afro aquí en el Congreso de la República, es apoyar la región pacífico en el tema de servicios públicos, particularmente energía eléctrica y gas. Desde ese punto de vista hicimos una propuesta para que sea analizada ahora que se está debatiendo el Plan Nacional de Desarrollo. Hay un artículo, el 170, que habla de los fondos eléctricos. Los fondos eléctricos fueron creados para financiar toda la interconexión eléctrica y todo lo que tiene que ver con gas natural. Lo que estamos proponiendo es que se incluya un artículo ahí en ese mismo artículo 170 que diga que se priorizarán las inversiones para ampliar coberturas en los municipios que tengan menos de un 85% de cubrimiento de energía eléctrica. De ese modo podríamos avanzar con una solución inmediata para poblaciones muy pobres del país que no tienen energía eléctrica. Y también sería mucho más concreto y contundente que esperar a ver qué sucede con el plan pacífico que va a impulsar el gobierno y también con todo lo que es el diseño afro que genera expectativas, ambos, ambos proyectos. Solo que esos proyectos van a trabajar el tema educativo, van a trabajar el tema de salud, van a trabajar muchos temas. En cambio este de fondos eléctricos es específico para el tema de energía eléctrica y específico para gas natural. Que es la problemática que se debatió en este foro, en esta audiencia convocada por la doctora Guillermina Bravo. El gobierno colombiano tiene que actuar rápidamente en la región pacífico para poder nivelar porque es la zona más deprimida y pobre en comparación con Ecuador, en comparación con Perú, en comparación con Chile, en comparación con México. El gobierno nacional tiene que entrar no solo a demandar de la región pacífico que les ayude para hacer el puente con todo el Asia, sino también a invertir en calidad de vida en sus habitantes. Doctor Carlos Alberto, muchas gracias por concedernos esta entrevista a ZUL TV, muy amable. Feliz día. A ustedes, muchas gracias. Gracias.